...a Centroamérica y Sudamérica, nuestro programa, puesto que hay muchas variantes de los derivados del verbo chingar. Por ejemplo, en México son, como ya dijiste propiamente, la chingada, dar un chingadazo, que es dar un golpe. Un chingón es una persona que sabe salir de las circunstancias más difíciles y que las puede. Y la meta de muchos de nosotros es que en la vida, mijito, yo quiero educarte para que en la vida seas un chingón. Es decir, que puedas hacer las cosas, utilizar el pensamiento para resolver problemas. El que usa el pensamiento para resolver problemas es un chingón. Una chingaderita es algo que no tiene, es algo pequeño. Es como cuando dices una madrecita, una madrecita o una chingaderita es algo insignificante, es algo que no tiene estatura de ninguna manera. En nuestra región, Veracruz, yo he oído algo, pero muy bien entre choferes e entre gente de mecánica, que son muchos. Yo no sé si ha trascendido otros lugares. Cuando algo está muy bien es que es chingonométrico, es decir, que se mide y tiene una mesura de magnitud, ¿verdad? Es un chinguetas, es un eufemismo para decir también que es alguien que las puede. Existe un dicho aquí que se dice y que me gustaría comparar con Sudamérida, de una persona que está como cuchillito de palo, friega y friega y jode y jode y chinga y chinga. Y ese se llama un chingaquedito. ¿Lo has oído allá en Reynosa? ¿Sí, verdad? Sí, sí. Sí, claro. Bueno, evidentemente que en un país que fue violado cuando llegaron los españoles y aquí entre el laberinto de la soledad de Octavio Paz, la mexicana fue chingada. Chingada. Y aquí habría que tomar recurso a lo que dice Santa María, que la palabra chingar proviene de, dime cómo se llama, los gitanos en Andalucía y parecería ser que vino mucha gente de allá. Y allá es muy posible, según deduzco por lo que acabo de leer en el diccionario de mexicanismos, que existía el verbo chingar o la palabra chingar o chingurro, chingueta o lo que sea, que tenía la connotación de violar, abusar y hacer uso carnal de alguien. También es muy posible que los españoles hayan llegado y alguien decía, ya te chingaste aquella india. Sí, también tiene un significado de estar dado a la chingada, estar arruinado. Sí, pero antes, Ana Lilia, la connotación de violar o de hacer uso carnal viene del laberinto de la soledad y viene de los españoles. Entonces, los españoles violaron, usaron a las mujeres indígenas de México. Por eso, en nuestro país, fíjense que la hermosura de lo terrible es cuando la ofensa más grande para nosotros eres un hijo de la chingada. Eres un hijo de la mujer violada por un potente, prepotente o por un conquistador. Tú eres el producto de un acto carnal no justificado por Dios, sino de un acto carnal donde intervino la fuerza bruta del que tiene poder y armas, y la ignorancia, la ingenuidad, la ternura quizá, o hasta el amor. Pero finalmente, el producto y el fruto de esa violación del potente, del déspota, del tirano, del conquistador hacia la conquistada, ese acto violento dio como fruto a un hijo de la chingada. Por eso, para nosotros, el chinga tu madre es la ofensa más grande que se nos puede hacer. Y el hijo de la chingada es, por asociación, el epíteto, el nombre, el calificativo que se le da a un hombre que es un antivalor. Es decir, no tiene valores, está desposeído de méritos, de prestigio, de nobleza, y es malo. No tiene bondad, en consecuencia, es un hijo de la mujer violada por los españoles. Esto es lo que me acuerdo que decían, porque no me dio tiempo de verlo todo, pero me acuerdo que lo decían mucho los psicoanalistas interpretando a Octavio Paz en el laberinto de la soledad cuando hace este estudio exhaustivo del verbo chingar y los hijos de la chingada. Y ahora ya por antonomasia, un hombre que llega a la política, o que se comporta mal, o que es un, en latín se debe decir, un dedecus nature, un desecho de la naturaleza. Y yo me imaginaba cuando me enseñaba latín el maestro Vibrado Basilio y raíces griegas, entonces, dedecus nature, entonces yo preguntaba ingenuamente, maestro, dedecus nature, en latín, equivale a un hijo de la chingada. Y finalmente tenía que pensarse que si, desecho de la naturaleza, segregado de la sociedad, alguien que hace mal a la sociedad, alguien que engaña a la sociedad, alguien que hace trinquetes, que compra votos, que no tiene valores, que abusa de la sociedad, que tiene sueldos extraordinarios cuando el pueblo está jodido, ese es un hijo de la chingada. Esa es la... ¿Eh? ¿Qué me dices? En muchas ocasiones está esa imagen también, la del chingón y la del agachado. El imperio de los chingones terminará cuando los agachados dejen de admirarlos. Los agachados es un término utilizado muy conveniente para significar todo aquel que ha sido dominado por los que vinieron a chingar. ¿Eh? A chingar, es decir, a violar. Bueno, entonces una lleva... Por eso en México, este, también a otro, le pusieron una chinga. Es decir, lo, 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 lo apabullaron, ¿verdad? Lo nulificaron. Una chingadera es un acto despreciable y ruin. Un chingo es sinónimo de gran cantidad. Ese de que son un chingo, los mexicanos ya somos un chingo, este, tiene una connotación yo creo que un poco sudamericana. Porque también en Venezuela, un chingo, yo me acuerdo cuando fui una vez, digo, señor, ¿dónde queda aquel edificio? Este edificio, mire usted, allá donde viene aquel carro chingo. Pero lo volteé a ver. Dice, aquel carro chingo, ya volteé y ve, era un carro que no tenía la parte del motor. Bueno, entonces, parecería ser que esta palabra, que posiblemente puede ser de origen, ¿cómo se llama? ¿Cómo te dije? Gitano o andaluza, tuvo bifurcación para Francia. Y entonces allá hay un, en un idioma X que no, ahorita no puedo acordarme, ¿eh? Chingola, este chingol que debe ser guirnalda, colgandijo, algo que cuelga, ¿eh? Es una chingola. Por tanto, sí es factible que sea, como dice el maestro Santa María, una palabra, y ahorita lo vamos a ver, que tenga su origen en él, en el idioma de los, de los, de los, allá de Andalucía, de los gitanos. Entonces, también existe la palabra aquí, otra de las palabras que tenemos es chingere. Chingere que significa alcohol de baja calidad. Para quienes tienen el... Me voy a chinguerito diciendo. Sí, un chingere es un alcohol de baja calidad y que esté utilizado en aquellas personas que tienen la adicción al alcohol y que ya lo dicen con el nombre de chingere. Chinguero que tiene la connotación de una gran cantidad. Un chingo o un chinguero quiere decir muchos. Chinguilla, la chinguinha, este, es una manera de llamarle a las lagañas, ¿verdad? Y una chingonería que es un acto reconocido, noble, grande, y que muy pocos pueden realizar, es una chingonería. Por ejemplo, por ejemplo, la estela de luz en México no es una chingonería, es lo contrario de una chingonería, es un, es una mugre. Bueno, tienes, mientras encuentro yo aquí lo de, lo de Santa María, ¿tienes algo ahí? ¿Qué, qué, alguna llamada o algo? Aquí está, adelante. ¿Me oías? Sí, 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 bueno, pues mire, tenemos el, pues también el comentario de, a ver, permítame, ay, es que tantas cosas. Bueno, dicen algunos, uy, pues el peje dice una cosa y, y este, y luego hace otra. Otras gentes dicen, bueno, si dijo que se iba a ir a la chingada, pues se va a quedar aquí. No, eso, sí, no, espérate, esa es una, una explicación que yo di. Andrés Manuel López Obrador, le preguntaron y tenía una conversación y se la grabaron. Entonces, en Petit Comité, fíjese usted, lo, puede ser. Estuvo anoche en una reunión con empresarios inmobiliarios. Y ahí, este, ahí lo grabaron, ¿verdad? Sí, él fue a una reunión a puerta cerrada y dijo que, pues él ya se siente cansado y que si en el 2006 había dicho que si perdía a la chingada, ahora sí. Que si perdía, me voy a la chingada, ahora sí. Y, 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 y si se, si se nota cansado, sí, espérate, a ver, a ver si, si, si tenemos el retorno rápido. A ver, si se siente cansado y si Andrés Manuel L. sería recomendable que, este, hiciera una reconsideración profunda acerca de cómo se dirige cuando tiene micrófono. Evidentemente que para uno, cuando, cuando tiene algo que lo ha lesionado, consciente o inconscientemente, lo rehúye. Sí, el, el que se quema con no sé qué, hasta la lumbre le sabe a no sé qué, dice un dicho que ahorita me voy a acordar de él. El que se quema con leche hasta el jocó que le, 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 le quema. Algo así hay. El que está, dime. El que se quema con leche hasta el jocó que le sopla. Muy bien. Eso es lo que le pasa a Andrés Manuel. Como lo han chingado de una manera sistemática, cada vez que toma un micrófono, como lo cortan, le despedazan, lo prejuician, lo persiguen, se burlan y lo chacotean, cada vez que él tiene un micrófono, inconscientemente, cuando se encuentra frente a un micrófono, este, como que titubea. Si yo titubeo por viejo, espérame, 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 si yo titubeo por viejo, por edad, por Parkinson o por Alzheimer, está perfecto. Él no lo puede hacer como presidente de la República. Máxime cuando los otros tienen un discurso aprendido, perdón, dije discurso, no, tienen un guión, tienen un guión aprendido con teleprompter que están leyendo y que lo han estudiado mil veces por actores de la televisión. El discurso de ellos, lamentablemente, de sus contrincantes, es muy, lo que yo llamo, previsible. Perdonen ustedes la falta de modestia, pero yo me puedo estar horas diciendo las mismas pendejadas que dicen los que pregonan el avance de México así, a rajatabla, a como de lugar. Entonces, Andrés Manuel tendría que agilizar eso, pero como el micrófono lo ha jodido tanto, entonces, inconscientemente, yo creo que tiene cierta reticencia que tendría que solucionar. El hecho de que lo hayan grabado en petit comité no significa nada. Tendría que aprovechar este lapsus excepcional que tuvo de definir las cosas como son. Porque el mexicano no dice, por ejemplo, el mexicano sabe que cuando un político dice, por ejemplo, voy a hacer mi pensamiento así, dice, un político no dice, tengo que solucionar los problemas que hay para darles de comer a tanto hijo de la chingada que son 50 millones de mexicanos. Eso pensó. Eso pensó. ¿Cómo hago para solucionar el problema? Porque ahora ya no son 40. Ahora son 50 millones. Él pensará dentro de sí con un término despectivo de muertos de hambre. No lo dice. Él lo piensa. Ha aumentado el número de pobres y de jodidos. ¿Qué voy a hacer? Él no dice, voy a ver a tanta gente que está chingada, jodida o pobre o lo que sea. Él dice, este día tenemos que hacer y fincar las bases fundamentales para mejorar la depauparización del tejido social. Ese es el discurso. ¿Qué dijo? Nada. ¿Qué va a hacer? Nada tampoco. Por eso, en un mundo donde el campo de la chingada se le llama tejido social, está muy bien que Andrés Manuel le llame por sus letras, como lo conoce el pueblo. Es una manera de verlo. Ahí tendría que venir el camacho y todos los que andan de lambisconetas ahí para decir, oiga, qué bueno que Andrés Manuel le llamó a esto que está de la chingada. Y nada más. Punto. Aquí dice, les voy a leer a ustedes aquí. En Perú, hay que chingarse como americanismo con las equivalencias de desacertar, fracasar, llevarse un chasco. Se chingó, bueno, se chingó también quiere decir se amoló. Lo muy hermoso de nuestra manera de decir popular es que una sola palabra puede significar muchas cosas. Se chingó es negativo y un chingón es positivo. En Venezuela, chingo chato, es lo que le decía a usted del camión que no tenía trompa, desnarigado, lo mismo dice Picón Flores, quien anota chingarse por colgarse algo del cuerpo. Aquí tiene la connotación de la guirnalda, de la guirnalda francesa. Fíjense cómo todo se conjunta. En Venezuela, chingarse algo es colgarse un colgandejo o algo así. Y en francés, la chingola es un, una guirnalda. ¿Está claro? Bueno, dice que se lea a Tulio Favres Cordero. El autor dice, usaban nuestros...